Ustedes probablemente son muy jóvenes para saberlo pero la verdad es que el rollo de tener ojos coquetos que hagan chingaderas mágicas no es nada nuevo en el anime y sin embargo en la mayoría de ocasiones en que se usa este recurso resulta ser cuando menos interesante, es por eso que con la excusa de mostrarles algunos otros ojos parecidos al Sharingan y toda la gama de lentillas de Naruto, hablaremos de algunos animes que quizás les puedan gustar y que por el hecho de haberse estrenado hace ya muchos años quizás no conozcan, así que pensando en eso trataré de no soltar muchos spoilers pero si están suscritos a este canal como las personas de bien que seguramente son ustedes ya saben como soy así que tampoco les puedo prometer nada más allá de que seguramente encuentren aquí alguna que otra joyita. Me extrañaría realmente que alguien aquí no conozca Hunter x Hunter pero igual les cuento un poco, es un shonen en el que vemos al prota Gon Freaks viajar por el mundo con la intención de encontrar a su padre que fue por cigarros un día y se perdió en el camino de regreso, durante su viaje conoce a varios compañeros sumamente entrañables, entre ellos está Kurapika, el último miembro del clan Kuruta, conocidos por sus ojos escarlata los cuales tienen la capacidad de otorgarle a su portador fuerza sobrehumana, percepción mejorada y en general convertirlo en un superhumano en todo sentido, no es entonces de extrañarse que su clan se convirtiera en el objetivo del Genni Ryodan, un grupo de ladrones de élite quienes masacraron al clan para vender sus ojos a algún pervertido con dinero y sin escrúpulos que quisiera ese tipo de cosas en su colección, posiblemente para poder twittearlo con algún hashtag mamador. Debido a esto es que terminan dejando una pila de cuerpos sin ojos en donde una vez existió una raza floreciente, es por eso que Kurapika jura tomar venganza y cazar a todos y cada uno de los miembros de la banda. Y aquí es cuando sus ojos le dan la ventaja por sobre sus enemigos pues al activarlos y combinarlos con su capacidad de usar el Nen se convierte en un especialista, con lo cual consigue la capacidad de utilizar su habilidad llamada Emperor Time que le permite utilizar todos los tipos de Nen con 100% de eficiencia a cambio de perder una hora de vida por cada segundo que utilice esta modalidad, cosa que de entrada suena como un pésimo trato pero es gracias a este hecho que el tipo se vuelve absurdamente poderoso al punto que obtiene la capacidad de vencer a prácticamente cualquiera que se ponga en su camino, lo cual obviamente incluye a los miembros del Kenny Riordan, es por eso que los ojos escarlata son uno de los ojos más poderosos dentro del anime. A primera vista Leonardo Watch no es más que un joven beta que de alguna manera se las ha arreglado para sobrevivir en un mundo lleno de monstruos y chingaderas amorfas y ciertamente no estamos muy equivocados pero además de lo anterior resulta que el tipo también es el portador de los ojos de Dios que todo lo ven, los cuales en realidad son un artefacto que le permite a su portador ver cosas diminutas de forma detallada y en general tener sentidos visuales intensificados, pero además pueden ver a través de las ilusiones y percibir el aura única de un individuo, como si todo eso fuera poco también pueden alterar y controlar la visión de quienes les rodean dentro de cierto rango y de esta forma cambiar el campo de visión de dos personas, inducir alucinaciones, proyectar lo que el portador ve en la mente de los demás y curarse a sí mismos de cualquier daño sufrido, así que uno pensaría que está de huevos tener un artefacto así ¿no? Pero la mala noticia es que la cantidad de información que dan al usuario es inmensa, por lo que su uso prolongado puede ocasionar que se calienten y lo quemen, además de que esto hace que ellos mismos se dañen y si llega a un punto en el que simplemente no se pueden reparar, estos simplemente explotan matando al usuario, aún así debido a su rareza estos ojos son sumamente codiciados por lo que como se imaginarán el hecho de que un tipo como Leonardo los tenga es una pésima noticia para su integridad física. Si tuviera que definir el anime de Basilisk definitivamente sería como el de Romeo y Julieta de las monas chinas, porque es una historia de familias que se odian a muerte pero los hijos se traen ganas y todo ese rollo, aunque eso sí, con la diferencia de que todos ahí tienen habilidades sobrehumanas y la mayoría de los diseños de personajes dan miedo que te cagas, así que como se imaginarán este es uno de esos animes que me encantan. Es por esto que aquí vamos a hacer un poco de trampa porque en realidad hablaremos de dos técnicas oculares en vez de una, porque obviamente hay que aprovechar este ofertón. Y es que resulta que en Basilisk existen dos clanes que están peleados a muerte, como ya dijimos, desde tanto tiempo que la verdad estoy seguro que ya ni saben por qué están encabronados. Pues bueno, resulta que los sucesores de la línea sanguínea principal de cada clan poseen técnicas oculares que se van heredando de generación en generación. Por un lado está Genosuke con su dojutsu, una técnica que le permite revertir la intención homicida de cualquier persona que se encuentra directamente con su mirada, haciendo que se maten a sí mismos o entre ellos. Por su parte, Oboro cuenta con los ojos místicos, los cuales pueden neutralizar las técnicas y habilidades especiales de cualquier ninja que se encuentren con su mirada pero a diferencia de Genosuke quien puede activar su poder a voluntad, la habilidad de Oboro está siempre activa. Fuera de eso la tipa es básicamente carne de cañón porque literalmente no sabe pelear un carajo. El punto es que por el simple hecho de inutilizar a sus rivales solo con la mirada, estos dos ojos definitivamente son peligrosos. El anime de The Legend of the Legendary Heroes es, después del de Naruto, el que más ojos mágicos tiene pues resulta que en este mundo existen estos ojos llamados estigmas que le confieren a su portador capacidades innatas en diferentes áreas. Lo malo es que ser el poseedor de esos ojos no es una buena noticia porque resulta que en cuanto se detecta que los tienes, eso automáticamente implica la pena de muerte para ti y toda tu familia. Así que si tenemos en cuenta el hecho de que no sabes en qué momento de la niñez se manifestarán dichos poderes y sumándole el hecho de que el tenerlos o no es completamente aleatorio, podemos decir que vivir los primeros años en ese mundo es como lanzar un puñado de mierda al aire y rezar para que no te caiga en la cabeza. En el anime se hace mucho hincapié en el alfa estigma, los cuales pueden analizar y copiar la magia de forma casi instantánea, pero también están los Linodou que son básicamente ojos de vampiro porque pueden absorber energía y humanos lo cual los cura y rejuvenece. O los Ebra Crypt quienes pueden ver dentro de los sueños aunque el cómo lo hacen o para qué sirve no queda muy claro. Por otro lado el despertar del Torch Curse provoca que el crecimiento de su usuario se detenga y conserve la misma apariencia por el resto de su vida a cambio de poder ver el futuro. Y por último los Wilhelm que son los ojos de la envidia y le otorgan a su portador una gran capacidad de análisis sobre todas las fortalezas y debilidades de quien quiera que esté mirando. Aparte de todos estos también existe un estigma sin nombre al que se le conoce solo como el Reiner's Tear Stigma al cual se hace referencia en las novelas ligeras y aparentemente es mucho más poderoso que todos los anteriores pero la verdad es que no encontré una imagen de eso así que dejémoslo solo como una curiosidad. El punto es que sin tener en cuenta ese último podemos decir que el alfa estigma es el más poderoso de todos aunque también está el problema de que sus usuarios generalmente se terminan volviendo locos y literalmente muriendo de un coraje, pero bueno nada es gratis en esta vida. Y como cereza sobre el pastel creo que es menester hablar sobre el Yagan, una poderosa técnica ocular utilizada por Van Mido, uno de los protagonistas de Get Backers, un anime que no necesita presentaciones pero como tenemos que llegar a los 10 minutos igual se las voy a dar. En un inicio Get Backers se nos presenta como un servicio de recuperación de objetos, ellos encontrarán cualquier cosa que se te haya perdido a cambio de una retribución. Lamentablemente los tipos tienen menos suerte con el dinero que yo a la hora de monetizar estos videos por lo que casi siempre terminarán por hacer el trabajo gratis, lo bueno para ellos es que son fuertes. Jin Yamano, ex líder de los Volts y quien ostentó el título de Emperador Relámpago, tiene la capacidad de generar y controlar la electricidad lo cual le confiere otras habilidades secundarias como la de regenerarse y pese a que en su día fue temido en la fortaleza ilimitada, nosotros lo vemos como algo más parecido a un cachorro. Por otro lado Van Mido es un tipo astuto y que aparenta ser duro, sus habilidades de batalla son sobrehumanas y cuenta con varias técnicas aunque en el anime solo se nos muestran dos. La primera es la mordedura de serpiente que consiste en realizar un agarre con una fuerza de alrededor de 200 kilos, pero puede llegar a ser superior si se recita ciertos cánticos. Y luego está el Yagan, también conocido como mal de ojo, una técnica ocular que consiste en provocar ilusiones en su oponente durante un periodo de un minuto, pero siguiendo ciertas limitaciones, ya que no se puede usar dos veces en la misma persona en un lapso de 24 horas y solo se puede usar tres veces al día, así que seguramente estás pensando, pues va de mierda solo sirve por un minuto y con muchos peros de por medio. Y en parte es que sí, pero el potencial disuasorio e intimidatorio que tiene es mayor del que podemos imaginar, eso sin mencionar que Van por sí solo no es como que super necesite usarlo, pero siempre está cool poder mostrarle una pequeña pesadilla a los villanos y de paso acojonarlos. Por ahí hay otros cuantos ojos mágicos de los que podríamos hablar, pero creo que ya fue demasiado para un solo video y además estos son los que me parecen más interesantes, no solo por sus poderes, sino porque también me gustan los animes en los que aparecen. De todos modos si crees que olvidé mencionar algún otro puedes hacérmelo saber en los comentarios con el hashtag sharingan y llévate de paso un mágico me encorazona. Aprovecho para mandar un saludo a los miembros de este canal que son Wolfgang, Gadi Orellana, Jesús RMZ94, Rion35 y José Quiroz. Haz como ellos y pon tu dinero en mi cuenta bancaria checando los beneficios de cada nivel y uniéndote a esta secta. Si quieres ver más videos como este acá te dejo otro y si aún no te has suscrito a este canal o al de un vicio tóxico este es el mejor momento para hacerlo. Por lo pronto yo me voy no sin antes recordarte que cuides lo que estás mirando, pero también que mi nombre es Nettie y nos vemos hasta la próxima. Bye.